En esta semana las instituciones educativas del régimen Sierra y Amazonía realizan actos de incorporación a sus bachilleres correspondiente al año lectivo 2018-2019. La mañana de hoy viernes, la unidad educativa Juan Bautista Vázquez incorporó a sus estudiantes. La institución se siente contenta y satisfecha al saber que hemos cumplido con la confianza de sus padres al entregar a esta sociedad a jóvenes estudiantes con una formación de calidad y calidez. Ustedes, estimados estudiantes, serán parte de los grandes recuerdos de esta unidad educativa. La incorporación de hoy deben considerarla como una estación de paso, un punto de tránsito hacia otra etapa que pronto van a estrenar. Ninguno de ustedes puede decir, yo soy bachiller, todo está cumplido. Sería un error enorme considerarse satisfechos por haber llegado hasta aquí y quedarse complacidos por el hecho de recibir un título o un diploma. Durante los años de educación básica han ido ejercitando sus habilidades y capacidades personales que les llevan a descubrir por dónde quieren caminar el día de mañana. En el bachillerato han tenido ocasión de seleccionar la carrera que desean iniciar, pensando en ingresar a la universidad. Han podido medir sus posibilidades para inclinarse hacia una rama determinada del saber y de la técnica. Por ello expresamos que el bachillerato es una etapa puente que nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro que soñamos. Haber llegado hasta aquí no significa el final, sino el inicio de un nuevo ciclo. Están felices, llenos de ilusiones, pero también con dudas y temores por el futuro. Los días que vendrán después de hoy exigirán de cada uno de ustedes una conciencia clara de que el camino se hace al andar. Nunca será suficiente. Siempre hay algo más. Siempre habrá algo más. No descansen en su deseo de seguir creciendo como personas. No digan, ya lo sé. Digan siempre, me interesa seguir saliendo. Kevin Verdugo, nuevo bachiller de la República, se mostró satisfecho por una meta más cumplida. Nos da a conocer sus proyectos que se ha planteado de aquí en adelante. Feliz, feliz, feliz ya después de tantos años, sacrificio al fin concluir esta meta con mis compañeros, mis amigos. Contento y satisfecho. Gastronomía, si es que puedo. ¿Y ya diste las pruebas todo? ¿Cómo estás? Sí, ya di las pruebas. ¿A qué universidad? A la estatal, si es que alcanza. Aparte de estudiar, también tenemos que divertirnos como jóvenes que somos. Y dar prioridad también a nuestras responsabilidades. Y disfrutar de nuestro tiempo al día. Otro de los estudiantes que se graduó en esta semana fue Evelyn Rivera. Ella postuló una carrera universitaria en la vecina ciudad de Cuenca. Me siento bien porque gracias a Dios logramos cumplir una meta más que es culminar el bachillerato. Y también agradecida a nuestros docentes porque nos educaron de la mejor manera. Y sería cuando los profesores nos contaban sus anécdotas y también convivían con nosotros aparte de la materia que nos enseñaba. Me siento feliz y emocionada porque es un paso más de los cuales me faltan muchos, pero voy a culminar todo. Administración en empresas. Estaba aplicado para la estatal y si Dios permite, en la misión. Después, porque si tienen un sueño, que nosotros los jóvenes pongamos el empeño en lo que queremos, vamos a lograr cumplir en un futuro. Para el noticiero Contacto, informó Dexi Mendoza. Gracias. Gracias. Gracias.